Música Bueno, como te dije son 1700 personas trabajando a bordo Hay el departamento más grande es el de housekeeping Que son los que hacen la limpieza de las habitaciones Y también mantienen el barco, como puedes ver, limpio 24 horas al día O sea, 24 o 7 Y claro, aquí hay, hablando de departamento Está el departamento de limpieza, el departamento de cocina Que es el segundo más grande, que es de cocina y restaurante Y bares, claro Y después está el departamento de entretenimiento Está el departamento de información al cliente Que es el departamento de hotel, le llaman Música Ya ves que llegamos a bordo Nos dan un training que se llama Déjame ser tu vacación, tu héroe de vacaciones Lo cual nos permite y nos ayuda a trabajar en colaboración todos juntos Todo el mundo aquí apenas embarcamos Estamos primeramente entrenados para ofrecer lo mejor a nuestros huéspedes Entonces el resto más importante es tratar de, claro Ahí la armonía, la energía siempre A las personas transmitírsela Y segundo, pues trabajamos en pequeña armonía Siempre todo el mundo tranquilo Y nos encontramos todos sentados en una misma mesa Diferentes nacionalidades, diferentes religiones Todo el mundo es fantástico De verdad que es maravilloso El equipo de la recepción Que se ocupa de servicio al cliente A bordo Tiene un total, creo, de 16 personas Que hablan español Y bueno, el barco está preparado En el sentido de Para darle servicio a todo el mundo ¿Me entiendes? Y claro, yo soy uno que tengo que tener el micrófono en mano Casi 24 horas al día Y haciendo los anuncios para dar las informaciones De vez en cuando Y bueno, pues mis anuncios son en inglés Y en español siempre ¿No? Porque todo el mundo se dé cuenta Y me conocen mucho hasta la tripulación Porque siempre digo al final de los anuncios ¡Me voy! Y todo el mundo se queda ¿Qué está diciendo este loco? Cada semana en el puerto de Chivitavecchia, en Italia Cargamos, llegan los contenedores y todo eso Para cargar el barco con las comidas Las bebidas importantes Es increíble la cantidad de vinos, de cerveza, de whisky Uff, que se entra en este barco De verdad, increíble Y sobre todo más la comida Que es una cantidad impresionante De patatas, huevos, carnes, mariscos, ensaladas, vegetales Uff, es muy grande Entonces, este barco tiene un sistema muy bueno Lo cual, hablando de la basura Pues la basura viene reciclada Lo que es cartón y plástico Vienen quemados, incinerados Y el vidrio y latas Vienen recicladas Vienen compactadas El vidrio viene roto en trocitos Y metidos en bolsas fuertes Que después cuando llegamos al puerto La bajamos y la damos a estas compañías de reciclaje Las latas también vienen compactadas Y también la bajamos Lo que es el plástico y papel Vienen incinerados Una cosa, lo que es las aguas negras O las aguas grises Hay un sistema a bordo que trata estas aguas Y la deja casi para tomar O sea, te digo, claro, no se puede tomar A veces cuando me toca hablar con el jefe de máquinas Que es responsable, digamos, de esos tratamientos Pues me quedo de verdad impresionado Con el trabajo que hace Bueno, a toda la gente de buscocrucero.com Aquí está su director crucero Richard A bordo del EPIC El tercer barco más grande en el mundo Y bueno, esperamos verlo pronto por aquí a bordo con nosotros Que se van a divertir mucho Eso se lo aseguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!